Estamos de regreso en TN Todo Noticias para informarle a usted lo que está sucediendo en distintos puntos de Guatemala. Y nos vamos directamente hasta la costa sur, donde un microbus sufre accidente de tránsito. Se hundan a conocer los bomberos voluntarios de la compañía 18, la que está en jurisdicción de Santa Lucía, con su mal guapa. Un microbus cae a una hondonada. Esto en el kilómetro 90 de la ruta al Pacífico. Los bomberos voluntarios de la compañía número 18 auxilian al conductor y lo llevan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Santa Lucía, con su mal guapa. Y nueve personas salen ilesas del percance. Hace algunos momentos, en este kilómetro 90 de la autopista al Pacífico, en jurisdicción de Santa Lucía, con su mal guapa. Un microbus procedente de Patulul, Xuchitepeque, que transportaba nueve trabajadores de una granja avícola, conocida como Guatalón. Quienes habían salido de trabajar y eran trasladados al municipio de la democracia, Escuintla, por causas que se desconocen. El piloto identificado como José Galindo. José Galindo, de 47 años de edad, perdió el control en una vuelta, saliéndose completamente de la cinta asfáltica, cayendo en una hondonada. Al lugar se hicieron presentes los bomberos voluntarios de la compañía 18, en una unidad, brindándole los primeros auxilios. Fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los pasajeros únicamente presentaban crisis nerviosa. Esto fue lo que sucedió esta mañana, cuando estos trabajadores de la granja avícola cambiaban de turno y se dirigían a sus casas. Esta granja avícola está ubicada en Patulul, Xuchetepeque, y la ruta que tenían que emprender era este kilómetro 90 para transportarse hasta el área de la democracia, Escuintla. Y fueron precisamente víctimas de este accidente. No se sabe exactamente cuáles fueron las causas. Lo que sí se sabe es que esta persona perdió el control. Estamos hablando del piloto José Galindo. No pierde el control completamente. Ninguna persona resultó con heridas de gravedad, solamente con múltiple estado de ansiedad. Y, por supuesto, la crisis nerviosa respectiva a su encuentro. Llegaron los cuerpos de socorro para poder facilitar y brindar el auxilio necesario. Así que estas son las imágenes que se reportan desde el kilómetro 90 en este sector, la ruta al Pacífico. Esta es la carretera que va de Santa Lucía a Cochumalhuapa hacia el área de Cocales, exactamente en ese sector, en el kilómetro 90, saliendo de Santa Lucía para Cocales. Este es el punto donde fue el accidente. Recordemos que este microbus con trabajadores venía de Patulú y Xuchitepeque y se dirigía hacia el municipio de la democracia Escuintla para repartir o llevar a un punto básico a los trabajadores en el cambio de turno.